Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y entonces se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús... Señor, qué hermoso es estar aquí. Si quieres, haremos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía... Este es mi hijo, el amado, mi predilecto, escuchadme. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo... Levantaos, vamos. Pedro, Santiago, vamos Juan, levántate. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, él solo, y cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó. No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gracias por ver el video.